A ver si me regalabas tres minutitos para una entrevista. ¿De dónde hablas? Hablo de Cadri Paparazzi. Este, dime. Pues una de las primeras preguntas que yo quería decirte es, ¿tú qué piensas de este conflicto que hubo con Mariana Echeverría cuando tú dijiste que no estuviste ahí en el foro? Pues yo creo que, bueno, en primer lugar siento que ya pasó mucho tiempo, pero bueno, yo no estuve en el foro. Yo normalmente estoy en mi cabina y cuando no tengo nada bueno que decir, prefiero quedarme en mi cabina. Entonces yo a Mariana le tenía mucho, mucho, mucho cariño. La verdad, ella te lo puede decir. Quién fue la primera que habló con ella y le dio muchos consejos. Yo hablé con ella y le di muchos consejos. Le dije qué tenía que hacer, cómo hacerlo y todo. El último día, el último programa que pisó fue aquí. Y yo de verdad le deseo a Mariana mucho, que estoy segura que ya debe estar más tranquila y todo. Y que nosotros nunca le hemos tirado mala onda ni nada. Era un juego y el juego simplemente nosotros enseñamos lo que pasó adentro del juego. Exacto. Y mucha gente no lo entendió, pero yo a ella simplemente no tengo ningún rollo con ella ni nada. Súper. Ahora, precisamente nosotros te defendimos en esa parte de Mariana Echeverría. Pero nos llama la atención que mantengas a Bernardo Moreno cuando se le ha acusado de haber acosado a ciertas empleadas y que incluso tiene una demanda. ¿Esto es cierto? Este, no tiene ninguna demanda. Ok. Obviamente cualquier persona que tuviera una demanda de aquí, del canal. Se dice interna. Inmediatamente, interna, inmediatamente ya no estaría trabajando aquí en el canal. Ok. Entonces ya sabes que mucha gente habla y mucha gente dice cosas, ¿no? Al final, hoy por hoy, dentro de la gente que trabaja en el medio artístico, pues nosotros y creo que mucha gente que me conoce. Yo hoy por hoy, cuando entrevisto a cualquier persona en mi oficina, siempre hago que haya una o dos personas acompañándome para que ya, justo ya no hay estos chismes que de repente alguien pueda llegar a decir, oye, es que ya me dijo, yo le dije, ¿no? Entonces, este, yo hablé con Bernardo y Bernardo, este, y justo hablamos para esta temporada que siempre hubiera gente y todo para que no sean estos malos entendidos. Yo entiendo lo que en algún momento dijo Jorge, ¿no? Jorge Loza. Sí. Y bueno, obviamente, si él sintió eso, pues muy respetable y todo. Pero yo los vi muchas veces y todo. Y Bernardo juega, Bernardo cotorrea con ellos y de repente es así como, ay, eres el más guapo y no sé qué, pero, pero siento que no fue de esa manera. Pero si él lo sintió, lo respeto muchísimo porque yo creo que este tipo de cosas es de quien lo sienta, ¿no? Sí, totalmente. Y justo por eso queremos preguntarte porque se han dicho muchas de estas cosas. Incluso se decía que ahora que ya se confirmó que va a estar, este, la chica esta de OV7 se me fue. Mariano Ochoa, en Las Estrellas Bailan con hoy, se decía que tiene conflicto con Galilea. ¿Tú qué piensas eso? Ay, cero. Ay, es que les encanta, cero. Se llevan increíble. La verdad es que Mariana lleva mucho tiempo siendo parte de la familia de hoy. Cuando Mariana tomó la decisión de irse a hacer el sol, ella me preguntó y me dijo, ay, ¿tú cómo lo ves? Y le dije, Mariana, es una gran oportunidad y así lo creo. Y este, y fue y tomó su decisión y fue para allá y luego no fue lo que ella esperaba. Pero ella está feliz aquí y Galilea la recibe increíble. Mira, yo creo que se han hablado mucho tanto de Gali y de Andrea. Yo creo que las conocen poco. Galilea y Andrea son unas chavas increíbles, son chavas que vienen a trabajar, que nunca tienen rollos con nadie. O sea, la verdad es que, y son como son en la tele. O sea, por eso a veces me gusta que haya como detrás de cámaras y todo, para que la gente las vean que son, este, totalmente como, o sea, tú sabes que en algún momento Galilea y yo tuvimos, este, algo, este, un pequeño conflicto este año. Sí, justo. Y ya pasó, ¿no? O sea, porque somos una familia y en las familias a veces nos peleamos. Mira, ayer justamente Gali y yo practicamos el camerino, que lleva 18 años aquí. O sea, 18 años, ¿sabes lo que son 18 años? Matrimonios, hijos, este, novios, todo, todo lo que han vivido ellas, porque yo solamente aquí llevo siete. Pero ellas, Andrea lleva 24 años aquí. Entonces imagínate todo lo que viven. Seguramente en algún momento alguien te cae mal, pero ese seguro, y a mí también, ¿eh? Un minuto y luego, lo que ahorita te decía Mariana, yo a Mariana no le tengo cero bronca. Cero. O sea, pero, porque ya pasó. O sea, fue un momento donde seguramente ella está muy enojada y lo entiendo, porque ella vivió una historia diferente. Nosotros, para nosotros, solamente fue un programa. Y es lo mismo, Mariana está increíblemente, es más, ahorita estamos haciendo un ensayo. Y las acabo de ver aquí afuerita, Mariana abrazó a Galilea y a Andrea justamente antes de entrar al ensayo. Súper, pues muchísimas gracias por tu tiempo y, pues, si algún día quieres subirte al programa con gusto para que cualquier situación que se pueda aclarar, te lo agradeceríamos mucho. De verdad, gracias por tu tiempo. Te lo agradezco mucho, mi amor, y ya saben que aquí siempre te van a encontrar a alguien que les conteste, ¿no? Y cuando se da, pues, ni modo, a veces nos equivocamos y el que tiene boca se equivoca. Y si me equivoco, con todo gusto diré, si me equivoqué. Y si hay algún conflicto y algún detalle, pues, a veces sí los hay. Pero, bendito Dios, en este momento estamos tranquilos. Aquí, Anuel. Muchísimas gracias y que tengas bonito día. Claro que sí, hasta luego. No, pues, muchas felicidades, Santiago, muchas felicidades. Yo siempre he dicho, yo sí puedo presumir un poco que con Magda yo me llevaba súper, súper chido, súper linda la señora. Con Andrea sí me sigo escribiendo de repente, sí llego a tener ahí un contacto, pero no como con la hermana, ¿no? Pero sé, sé cómo son ellas, son lindas, son amables, son buenas personas. Por eso es que me saltaba mucho que tuviera a este Cortorzuelas a sabiendas de lo que está pasando. Porque, efectivamente, lo sabe. Te confirma que lo que dijimos aquí, que se habían peleado con Galilea, lo confirma. Y como dice ella, el que tiene boca se equivoca y totalmente de acuerdo en lo que dice, ¿no? Muchas gracias, Andreita. Gracias, gracias, gracias por esta entrevista. Santiago, felicidades. Te ves más tranquilo. Sí, gracias y todo, pero también no se trata de, nada más porque nos dio la entrevista, por lo menos hay de tapetes, ¿no? O sea, hay que hablar las cosas como son y siempre lo hemos dicho aquí. Nosotros hemos defendido el punto, ¿por qué? Porque tenemos las pruebas. Ok. Y nosotros tenemos las pruebas aquí en el equipo de Cadre y Paparazzi de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es más, yo aquí frente a la cámara puedo y me atrevo a retar a Andrea Rodríguez a decirle que todo eso que usted dijo, que se sentó con Bernardo y le preguntó y que si él tuviera una supuesta demanda interna lo correría. Eso es mentira porque sí existe esa demanda, sí está esa demanda. Nosotros tuvimos acceso a ese documento. Incluso yo le puedo demostrar que tengo esa demanda con acuse de recibido por parte de la empresa Televisa. Entonces, de que existe esa demanda, existe. De que usted lo esté cobijando por alguna extraña razón, no entiendo por qué, si pudiendo contratar a otra persona para evitar todo este bullying, todo este daño que esta persona hizo, sería lo más fácil, ¿no? Si usted lo quiere proteger, tal vez le sabe algo, tal vez, no sé, alguna razón debe de tener. Aquí en la entrevista no nos los quiso decir, porque esa es la realidad, ¿eh? Podría salir muy amable con Santiago, sí, que muchas gracias, que te contesto y todo. Pero de eso a que diga la verdad, es un mundo de diferencia, ¿eh? Lo vimos cuando le preguntábamos las primeras veces, y aquí lo dijimos, que había una pelea y que hubo una pelea muy fuerte entre Andrea y Galilea, y todo el mundo lo negó. Todo el mundo lo negó hasta que se le preguntó y se le insistió, lo minimizaron. Ahorita lo vuelve a confirmar. Vuelve a decir que en Cadre y Paparazzi no decimos mentiras y todo lo que dijimos nos lo está confirmando nuevamente. Al ratito no le vaya a pasar lo mismo. Que cuando yo le enseñe la declaración que yo tenemos de nuestro poder, de esa denuncia interna que hubo en la empresa Televisa y que la tenemos con acuse de recibido por parte de la empresa que estaban enterados de este caso, al rato no vaya ya a cambiar la versión y decir, ¡Ay, no, creo que sí había una, sí! Y ahora sí ya lo voy a correr, ¿no? Entonces yo reto a la productora que si yo le muestro esa denuncia interna con acuse de recibido por parte de Televisa, usted remueve de su cargo a ese cargabolsas, a ese señor que abusa de las personas, en este caso de las maquillistas, yo le lanzo ese reto, ¿eh? Si ella lo acepta, yo con todo gusto le demuestro que lo que estamos diciendo aquí es totalmente verdad, ¿eh? Y tanto es así que Jorge Loza también ya salió a decir, ya salió a decir que sintió acoso, que, híjole, se me fue la palabra, perdonen, que lo que este señor le hizo, pues no está bien. Ella dice, es que es de cada quien lo que siente, ¿no? Y si lo hizo, pues qué mal, él se lleva así. No se trata de llevar así, eso ya es un abú, eso ya es violentar a las personas. Ya el incomodarte, eso no está bien, no lo normalicemos. Vuelvo con lo mismo, no hay que normalizar ese tipo de actitudes en donde ya lo toman como que, ay, pues es que estaba jugando, estaba bromeando. Con eso no se bromea. No, 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 ay, sí, no se equivoque, señora. Eso no es de juego, eso no es de broma. Eso ya es algo muy dedicado. Y más si ya hay una demanda interna y que Televisa tiene constancia de que eso que está sucediendo es real, ¿eh? Ok, o sea, tú estás diciendo, tú le mandas a decir a la productora Andrea, a la cual yo le agradezco por esta entrevista, que si tú le muestras el documento donde tenga acuse de recibido, en asunto, ¿cómo se llama esto? Sí, recursos humanos. Recursos humanos. Dentro de Televisa. Y que hay una denuncia interna, tú le dices, la retas a que... Sí, yo te la enseño. Ella ya va a decir, o sea, ella está diciendo en la entrevista que si esa denuncia existiera, él no estaría trabajando en la empresa. Exacto. Yo la reto a que si yo le enseño esa denuncia interna que sí existe y que está con acuse de recibido por parte de la empresa Televisa, cumple su palabra y le quita el empleo a ese cortorzuelas, yo le lanzo ese reto. Y si es así, con todo gusto yo le enseño aquí ese documento. Qué fuerte, qué fuerte, Chacal. Tú tienes también ahí algún documento, ¿no?, que nos vas a mostrar. Sí, sí, tenemos parte del documento del que hablo. ¿Un extracto? Y que por eso tengo la certeza de ponerme así, porque sé lo que estamos diciendo es verdad. Este es parte de un documento de más de tres hojas en donde vamos a sacar solamente esta parte que es la maquillista, lo que se quejaba frente a recursos humanos de Televisa que este señor Verdardo Gordeno le hacía, ¿no? Y una de esas cosas que ya... Perdón, perdón. Esto viene dentro de la demanda que tienes. Viene dentro. Y esto es un extracto nada más. Un extracto nada más. Ahí viene lo de que le gritaba que primero la habían... Ah, esa, el abú. Todo eso. Y después andas abriendo las partes y no sé qué. Exactamente. Cómo la revictimizó, las fechas. Todo bien redactado aquí, porque fue una denuncia que se hizo dentro de la empresa y la tenemos toda. Entonces, a ver si me puede regresar la anterior, por fa. Dice, no se comparte información al mismo... O sea, que a ella, este señor no le comparte información al mismo tiempo que a mis compañeras. Esto hace que retrase el trabajo y él entorpezca todo esto. Dice que ella no tiene el derecho de opinar o comentar si se está llevando una plática en el área. Este señor la amenaza constantemente diciendo que va a correr gente y se dirige la mirada hacia esta maquillista. La intimida mencionando que va a quitar a la gente que le cae mal y se dirige nuevamente a ella. Menciona que va a traer algún otro compañero para quitar a los que no sirven y otra vez se vuelve a dirigir a ella. O sea, es violencia psicológica, es abuso total. Y de este tipo de quejas hay muchas en la demanda que nosotros tenemos en nuestro poder y que si nos los permiten en cualquier momento la podemos sacar para que se dé cuenta que esto que estamos diciendo es totalmente verdad. Ok, no, pues sí está fuerte el chacal.